Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido a este nuevo viaje. Ahora estás en tu espacio. Deja atrás todo lo de el día. Aíslate de preocupaciones y demás para entrar en el ahora. Este es tu momento. El viaje en el espíritu es la más fascinante experiencia que puede vivir un ser humano. Uno de los estados más altos de libertad y alegría. Esta noche estimularemos ese viaje a través de nuestra imaginación. Observa el paisaje que está en tu pantalla. Velo con cada detalle e imagina cómo se sentiría estar ahí. Hoy buscaremos viajar a ese sitio. Sigue observando para establecer una conexión entre este lugar que es real, existe y está en este momento en algún lugar en la tierra. Simplemente siendo él, esperando tranquilo para ser contemplado. Bien, ahora ponte cómodo en tu lugar de descanso o meditación. Hace una respiración profunda y tranquila. Luego cierra tus ojos. Suelta tu cuerpo de toda tensión. Relaja tus músculos. Deja cualquier esfuerzo que estés haciendo y entra en reposo. Déjate consentir por un delicioso descanso. Haré un conteo regresivo del 5 al 1. En cada número te sentirás más relajado, más a gusto y listo para emprender el viaje. En cada número te sentirás más relajado, más a gusto y listo para emprender el viaje. Cinco. Cuatro. Suelta toda tensión. Tres. Suelta. Dos. Estás totalmente relajado. Uno. Ahora, imagina que llega una vibración muy suave a tu cuerpo. Una sensación de hormigueo que va de arriba a abajo. Una sensación de hormigueo que va de arriba a tu cuerpo. Este es un indicador de que vas a entrar a tu cuerpo espiritual. Visualiza este suave cosquilleo en todo tu cuerpo. Ahora, siente que te elevas de tu cama, lento y suave, como una nube. Estás flotando, suave y lento. Cada vez te sientes más ligero. Visualízalo. Ahora, tu conciencia se vuelve más nítida. Ahora, tu percepción es más clara. Puedes observar tu habitación. Gírate y mira los detalles de tu cuarto desde este punto de vista, flotando a un metro de de tu cama. ¿Cómo se vería tu cuarto desde esta nueva perspectiva? Todo está en silencio. Un silencio único que no has sentido jamás. Te da una paz muy profunda. Ahora, reconócete en este estado de libertad. Esto es lo que eres. Un espíritu pleno, lleno de vigor y de vida. De pronto, sientes unas inmensas ganas de volar. Un impulso por salir y conocer el mundo. Estás completamente seguro. No hay nada que temer. Deja tu cuarto. Elévate. Y cruza el techo de tu casa. Puedes hacerlo fácilmente. Solo basta dar la orden mental para que suceda. Sientes el viento como acaricia ligeramente tu piel. Tus sentidos están como nunca. Incluso mucho más despiertos que en tu cuerpo físico. Los colores y los sonidos son increíbles. Elévate. Elévate. Elévate por el espacio, contemplando todo tu alrededor. Elévate. 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 Un viaje para darle paso a otro. Siente el viento. Ahora puedes ver la orilla del mar. Al horizonte. Deja atrás la tierra y comienza un viaje por el mar Vuela y adéntrate en él Disfruta Ha comenzado a amanecer Los rayos del sol apenas dan en tu cara Tu cuerpo flotante puede percibir el calor Sentir la calidez Debajo tuyo solo hay agua y algunos pequeños barcos a lo lejos Continúa moviéndote Al horizonte puedes ver una hermosa isla Es muy, muy grande Es el lugar que buscabas Acércate Al adentrarte en esta isla Puedes observar que está toda cubierta por pinos Un hermoso paisaje verde Te sientes emocionado Como cuando un explorador encuentra su lugar Como un niño descubriendo el mundo Una sensación que no sentías hace mucho tiempo A lo lejos puedes ver vapor saliendo de la tierra Acércate Acércate Es un cráter enorme Majestuoso Es asombrosa La inmensidad del lugar Abajo hay un lago El agua es de color turquesa Con una belleza fascinante Una capa de finas nubes acaricia la orilla del cráter Los pinos se mueven con el viento Algunas aves rondan por el lugar La caída del cráter es realmente grande Asombrosa Y las grietas del agua pintan el paisaje Contémplalo desde arriba Muévete Y velo de diferentes perspectivas En un punto de este enorme hoyo Hay una gran fumarola Acércate un poco La experiencia Es única De pronto Algo llama a tu atención Más al fondo En el paisaje Hay un volcán Acércate Acércate Es impresionante La lava se eleva Saltando desde el incandescente volcán Estás completamente seguro No puedes sufrir daño alguno Acércate más Para contemplarlo La fuerza ¿Vo列as ? Yes Arcon Más ¿Vo列as Más Es tiempo de regresar, tu espíritu está lleno de gozo, de gratitud, de libertad. Ve por última vez el paisaje y regresa a tu cuerpo, lo compensar en tu cuerpo físico bastará para que suceda, hazlo ahora. Las experiencias de viaje astral son reales, tan reales como este paisaje mismo. A veces hay que dejar un momento las cosas del mundo y entrar en las cosas del espíritu. De esta forma tu alma se libera, y quizá esta noche, solo esta noche, tengas un viaje astral. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.